¿Cómo vamos a obtener un buen difuminado de sombras? Primero, teniendo las herramientas adecuadas, pinceles de cuerpo redondeado, que me permitan hacer este trabajo de círculos, de difuminar, de batir círculos. Entonces, teniendo un buen pincel, no todos los pinceles son buenos. Hay pinceles mejores, hay pinceles no tan buenos. Entonces, pero un pincel redondo, de cuerpo redondeado, que yo pueda batir y hacer este trabajo. Y otra cosa, que ya lo estoy haciendo acá y me están viendo, es práctica. ¿Cómo puedo lograr un buen difuminado? Con horas de vuelo. Horas de práctica, horas y horas. Acumular millas con el difuminado. Tienen que acumular millas con el difuminado y con el maquillaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Horas de práctica. Practicar y practicar y practicar. Que no tengo con quién practicar, lo practico en mí. Que no me quiero, no tengo ganas hoy de hacerme un difuminado en el ojo, en la mano. Bueno, porque lo que están entrenando es el movimiento del difuminado. Y entonces lo pueden hacer en la mano. Aplico sombra y voy a difuminar, pero que me quede en el lugar, ¿no? Que me termine toda la mano llena de sombra. Voy a practicar el difuminado en el lugar. Lo voy a abrir un poquito más a ver qué pasa. La única forma de hacer un buen difuminado es practicando. Soltando la mano y no teniendo miedo. Lo mismo que el eyeliner, lo mismo que un perfilado de labios, es lo mismo que aplicar una base y que quede bien el color, es práctica. Gracias. Gracias.